La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje al Pueblo Santo donde expresaron con preocupación y tristeza la migración de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, por persecuciones políticas mismas que han constatado. En la misiva hicieron suyas las palabras de Monseñor Rolando Álvarez emitidas en la homilía del pasado 27 de junio, donde afirmó que Nicaragua no solo tiene miedo, sino también terror, angustia y zozobra. ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado a un túnel a una noche de oscuridad? ¿Cuánto miedo en la noche? La noche se ha convertido en sinónimo de miedo y terror, dijo el religioso. Además, en el mensaje se refirieron sobre el panorama electoral. Llaman a exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que las elecciones sean creíbles, justas y transparentes. Afirman que como cristianos abogan por el respeto a la voluntad de los ciudadanos, expresada en comicios libres, por el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses y de los injustamente detenidos, así como la inmediata restitución de sus derechos. Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, hizo un llamado al pueblo de Nicaragua a continuar orando porque pronto Nicaragua verá la luz. Por los momentos que vivimos aquí no hay excepción porque todos de una u otra manera estamos viviendo los efectos de esta crisis política. Pero nosotros como creyentes siempre decimos que Dios es la última palabra y que si el pueblo siempre ha orado, hoy más que nunca, porque sabemos que para él nada es imposible. Y nuestro pueblo cree en el poder de Dios, en la intercesión de Jesucristo, de los santos y de la Santísima Virgen frente a estos momentos. De manera que aunque aparentemente pues parece que todo es oscuro, que no hay luz, tarde o temprano esa luz la veremos porque las tinieblas son efímeras, no pueden subsistir por todo el tiempo. Solo Dios existe desde siempre, pero el mal no puede perdurar para siempre. Nuestro pueblo, si hay algo que nos satisface hoy, que frente a esta situación el pueblo ha fortalecido su fe porque finalmente hemos comprendido que nuestra confianza no debe ser en el hombre sino en Jesucristo porque él es el único Señor de la historia, ayer, hoy y siempre como dice la carta a los hebreos. Y por eso estamos en permanente oración porque para el Señor, como decimos, nada es imposible. Y tal o temprano miraremos el milagro que todos deseamos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.